El sueño de tener tu primer carro, si señores, ese primer carro que tú siempre soñaste, que ahorraste toda tu juventud es, venga, ya tengo mi primer carro, y claro que si es tu primer amor, muchas veces tu primer carro lo quieres engallar para eso, el día de hoy me reuní con la Spark Crew, si señores, que me invitaron a una rodada y vamos a hablar estos juguetes, si señores, que tiene un juguete estos, unos carros muy confiables, muy durables tan durables, que son taxi, y cuando un carro es taxi es porque es muy bueno un carro de amores y odios, pero que en mi opinión personal, estos carros son muy buenos y muy durables y de repuestos, súper fáciles de conseguir y súper económicos Bueno, aunque es el Club Spark Crew, también hay otros carros que entran acá y pues son muy chéveres todos son como un flowcito de mi primer carro para eso aquí tenemos a mi parcero, ¿cómo te llamas, bro? John, más conocido como el toro Bueno, John, más conocido como el toro Parcero, está una chimba tu carro Para mi carro le tengo luces federales, sirena Sirena, ok A nivel interior, PB Ok, cada quien disfruta Su carro a su manera, listo ¿Por qué le colocaste la sirena? O sea, ¿qué te pareció chimba de la sirena? De ser bizajoso, ok, no, sí, chimba, chimba Y es tu primer carro, ¿sí? Sí Es tu primer carro, miren, la emoción de tener su primer carro Ya después el parcero comprará otro carro y querrá otro estilo de tuning ¿Tú cuántos años tienes? 19 años Vea, 19 años, no, felicitaciones, bro Gracias Ya a los 19 me robaba el carro de la academia para ir a picar, así que creo que estás mejor que yo Muy bien Eso sí es de gánsters Aquí tenemos uno un poco más sobrio Un esparquito con las luces bravas Parcero, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, señor Bueno, ¿cómo te llamas? William William, listo, parcero William, ¿qué le tienes a tu carro? Tiene modificación de timón Modificación de timón, ven, la grabamos Ah, claro que sí, ¿cuánto te costó ese timón? 500 Ok, bueno, ¿y por qué te motivaría a ti ponerle un timón hacia el carro? Siento una sensación, más deportiva ¿Y es tu primer carro? Sí Vean, ¿qué chimba? ¿Cuántos años tienes? 19 19 Rebien, bro, te felicito Tienes un pequeño equipo de sonido Pero, ¿verdad? O sea, un equipo de sonido, ni el hijo de... Equipo de sonido Vean, a los 19 años, chimba Vean, a uno se le ocurren estas fiebres Yo sé que ya usted tiene 50 años Ya hizo de todo con Oscar Y dice, marica, ¿para qué le voy a meter un timón de esos? No, pero vea A los 19 años uno podría soñar con algo así ¿Qué chimba? Y qué chimba que lo cumplas, parcero Severo El pequeño equipo de sonido del parcero Bueno, parcero, ¿cuánto te puede costar a ti un sistema de sonido de estos? 3.800.000 Oye, pero no te salió tan... O sea, pues para el tamaño no está tan hijo de madre Yo sé que uno dice, bueno, si es para uno, si es caro Pero, ¿y con la pantalla y todo? ¿O el radio sí es aparte? 2.300.000 Aparte Aparte, ok Oye, no, pero súper bien, te felicito Miren, cada quien disfruta su carro a su manera Además, súper chévere, o sea Un Spark con sonido chimba Toda la cabina atrás Oye, te felicito, bro En serio, de verdad Gracias Cero carro Tenemos un golcito 1.88 válvulas Mucho torque en bajas Hola, ¿cómo estás? ¿Y en tú? ¿Cómo te llamas? Jenny Ramírez Jenny Ramírez Oye, no, muy bonito tu gol Este sí está total... Por lo menos a por fuera Se ve totalmente stock, sobrio Yo sé que muchos de los que estén viendo este video dicen Eh, así es como se ve conservar un carro Bueno, listo, está bien Respetable Todos los gustos son respetables Lo importante es que ustedes sean felices con sus carros Sí, señores Bueno, dale ¿Qué tiene tu carro especial? Hoy te dice piloto, hijo de madre Sí Piloto, piloto Sí, hoy los vi como asustados a los de los Spar A los de los Spar, sí, sí Eh, no, la verdad ¿El mandelón era muy loco o qué hice fue? Eh, un poquito Un poquito loco No, no, un poco falló, pero bueno Eh, ah, bueno, y bueno, ¿qué le tienes? Eh, no, el carro está completamente stock Completamente stock Lo tengo completamente original Todo lo que se le ha hecho Pues cambiarlo a reposticos originales Ok, solo mantenimiento Solo mantenimiento Exacto, mantenimiento La pintura está totalmente original Rines originales Sí, tú, oye, lo tienes conservado, sí señora Lo tienes muy bien conservado El carro, el carro es modelo Eh, es una edición especial que tuvo Ok Que tuvo Volkswagen con esta, con esta línea Ok Entonces, pues sí, corre muy rico Son 99 caballos 99 caballos Pero yo creería que lo más chévere Este carro es el torque, ¿no? Son más de 100, como, son como unos 170 newton metro Sí Disponibles a 2.500 revoluciones Lo cual está súper bien Porque los 16 válvulas Tienen el óptimo de torque Hasta las 4.000 Así que son más quedados en bar Sí Muy bien, te felicito por tu carro Severo Eh, otro SPAR todavía más sobrio Es el SPAR más sobrio de los carros Que hemos visto hasta acá Exceptando el gol Más sobrio de todos El parcero Parcerito Alias Mi Salvador Porque tuvimos un traspié con el hondete Pero bueno, ya el parcero me ayudó Bueno ¿Qué? ¿Cómo te llamas? David Sarmiento El parcero David Bueno, cuéntanos ¿Qué tiene tu carro? Bueno, este carro tiene Los rines de lujo De 8 pulgadas Rines de lujo Uy, sí, se ve anchito ¿Tuviste que hacerle white boy o no? No, todavía no No, no le tuviste ¿Pero te raspa o no? Sí ¿Sí raspa en las curvas duro? Ok Más es en la parte de atrás En la parte delantera Se le calibró para que no Es que atrás generalmente Es donde los carros más molestan con eso Sí, es 14 Ah, 14, ok Perdón, perdón Ah, pero es que son de 8 pulgadas Son anchitos Son anchitos ¿Se debe pegar súper bien en las curvas? ¿O sí? Sí, sí Lo que pasa es que Suena Suena por debajo del guardabarro Los que les gusten las calcas Chévere Los que no También respeten los gustos Listo, ok Los patrocinadores son bandas de metal O sea, eres súper fanático Total metalero Total metalero Ok ¿Le tienes audio para escuchar harto metal o no? No, es algo más obedecito No es tan fuerte Porque igual no quería sacrificar En la parte del baúl Ok Ok, ok Entonces se le metió planta animal O sea, ¿tienes un sonido como para ti? Sí, sí Ideal para los Ok Parlante, radio de pantalla ¿Tienes algo? Radio de pantalla Super, miren 7 pulgadas Cojinería en cuero Pero eso sí es aftermarket, ¿cierto? Sí Vea, un parcero muy sobrio Creo que yo soy más de ese flowcito Claro, después de haber tenido carros Y haberlos aleteado harto, ¿no? Ya soy más de ese Porque ya quemé esa fiebre Yo creo que el parcero también ya quemó su fiebre ¿Has tenido otros carros antes? Eh, no No, este es el primero Vea, es el primero Pero vea, lo tiene bonito Claro, el parcero ya Es más maduro que los otros parceros que habíamos pasado Entonces ya no le mete cuasta en esta falda Es un proceso Son procesos que uno va quemando Y lo otro que tiene es el filtro de alto flujo Ah, le tienes filtro de alto Eso en la chiva Pero le tienes tubería o no? No, tubería no Sin tubería, ok Ah, el filtro de alto flujo, súper Acá le entra frito, chévere Lo tienes pues lo más alejado posible del motor Aunque el habitáculo es pequeño Pero pues bueno, listo, súper Ok, súper Severo, parcero, te felicito Severo carro Bueno, acá el duro del club, sí señores De placa triple D y todas Igual las tres letras Bueno, parcero ¿Cómo vamos? Bien o no? Excelente, pa Dueño del club ¿Nombre? Andrés, perdón Andrés Severo tu carro Lo tienes muy bonito Ese rojo está chimba Severo Rines Lo tienes de lata Pero lo modificaste, ¿cierto? De latas modificadas Ampliadas Ok, ¿cuánto cuesta ampliar un rin modificado? Creo que realmente es algo que O sea, es una solución económica Para tener rines anchos Y curvear mejor Aproximadamente salieron En 650 mil pesos ¿650 vale ampliar luz? Sí Bueno, ok Bueno, aquí ya muchos Supongo que los comentarios dirán Oiga, pues te voy a comprar unos nuevos, ¿no? Así hubiera sido Perdón Unos de lujo de segunda mano Perdón, unos de lujo de segunda mano ¿Quieres un estilo como más street Más callejero Diferente? Más calle, claro Ok, más calle ¿Sí? ¿Y sí? ¿Y sí se ve más calle? Porque ya con un flowcito bebé ese, ¿no? Bebé, sí, claro Claro, yo sé No es bebé ese No es bebé ese Pues yo sé, pero O sea, es un estilo como Llamemos el ochentero Exacto Más calle Calle ochentero Tiene las tapas Tiene las tapas, miren Ahí está Claro que sí Bueno, ¿qué más le tienes a tu carro? Pues en estos momentos Tienes iluminación por dentro Bueno, miren Ahí también tiene su sonido Suena súper bien Obviamente el otro suena más hijo de madre duro Pero este también tiene severo sonido Y bueno, parcero ¿Tú amas tu carro? ¿Lo quieres? Demasiado Demasiado ¿Es tu primer carro? Segundo carro El primero fue un Swift Ok Bien, es de los que hay un Swift a carburador A carburador Es tu primer carro inyección Sí, señor Súper bien, parcero Ahí vas avanzando Muy bien, te felicito Ok Suena duro Va Felicitaciones bro De que llamas la atención La llamas con tu carro Súper bien Severo Y finalmente El fierro de fierro Yo quiero que acá abajo En los comentarios me digan ¿Cuál es el que más les gustó A ustedes personalmente? Respetando los gustos De los demás ¿No? Este carro está muy lindo Y se ve muy fierro En cuanto a performance Y también la pintura Se ve que la cambiaste bro Sí Mucho gusto bro ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Juan Felipe Juan Felipe Bueno, el parcero Juan Felipe acá ¿Qué le tienes a tu Corsa? Sé que tiene muchas cosas Y de performance, de mecánica Sí Tiene full system 1600 1600, ok Tiene la Shailu Cada llanta Oiga, yo creo que todos Todos tenemos la Shailu Bueno, es la mejor opción Para candelear Los que comemos harta llanta Shailu es todo Porque usted compra unas britos Una mierda Si no le duran un culo Y otra vez métale Harta plata Ok, listo, súper Entonces me dices Que quieres meterle una Haltex La Haltex, sí Reprogramarlo Y Ya con eso Montarle el GER Pero así O sea ¿Qué le quieres hacer primero? ¿Qué? Montarle el GER Y ahí sí Y ahí sí Lo programas Claro, ese es el orden Listo ¿Ven? ¿Lo han montado al Dino o no? Así como está Así como está, no ¿No lo han montado al Dino? 18-2 me dice Ah, pistones de alta Ok Y a Evo de alta Ok, ok Bueno, felicitaciones Por ese fierro ¿Por dentro le tienes algo? No, nada No, nada Stock por dentro Solo motor Usted sí Y le cambiaste el color Y el color ¿Cuánto vale ponerle un color de estos? Por ahí 4-800 ¿Cuánto le han metido a este carro en total? No, mucho dinero No, no Unos 15 Te va a pesar contar la plata ahí 15 palos más o menos Sí señora Eso se da más o menos en un proyecto así Sí señor Bueno, felicitaciones bro Severo carro ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de entrevistar a los parceros Nos fuimos a hacer una candelita Y señores Yo en el Honda CRX del Sol La mayoría eran Spark y Spark GT Pero también recordemos Estaba el Corsa El Corsa trucado Es proyecto Aveo ahí Que se dejó ver Y también teníamos el gol 1.8 Así que no estaba tan fácil la candela Arrancando la candela El parcero Andrés Me dijo Venga, le reto un pique El Honda Porque pues yo les expliqué a ellos Que pues el Honda No es que ande O sea, a mí me parece Que el Honda No es que ande mucho Recuerden que es un motor Aunque muchos creen Que es mejor dicho Lo mejor del mundo Solo por ser Honda Es un carro De 1.600 centímetros cúbicos Con un motor Pues ya de hace más de 20 años De casi 30 años Pues no es que De muchas emociones Al acelerar mi Honda Entonces el parcero Me repó un pique Que tiene su Su Spar engallado Bueno, señor Aquí este man Me está retando un pique Ahí con su Spar Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Van a reventar al Honda? Van a reventar al Honda Esperemos que no se reviente Literalmente Pero bueno Vale, sáquelo Sáquelo primero Háganlo Después de eso Me orillé Y los dejé pasar a todos Para que pues Todos desfilaran Con sus carros Severo grupo Severa actitud Grandes personas Ahora el problema Iba a ser alcanzarlos Señores Porque claro Los dejé pasar a todos Salgo de último Gente como Proyecto Aveo Y el corsete sale en adelante ¿No? Salieron segundo y tercero En la roda Y yo salgo de décimo ¿No? Tengo que pasarlos a todos En este punto Volvimos a grabar Señores Y ya habíamos pasado Al I10 Y a uno de los paseos De los Sparks Señores Habríamos detrás Del bolsillo Señores El problema era que Bueno Lo estamos alcanzando Pero había mucho tráfico Todavía gente haciendo estorbo Entonces pues No estaba tan fácil Sobrepasar posiciones Gracias Y ya seguíamos Recuperando posiciones Ya pasamos también Al I.T. Llevamos por el Parcero Andrés También Y adelante El parcero Andrés Ya solamente nos quedaba El Corsa Y proyecto Aveo Señores Y pues nada Señores Ya ahí para adelante Ya era el trancón De la calera Entonces nada Proyecto Aveo Se llevó la rodada El segundo El segundo El parcero El Corsa Nosotros remontamos Lo mejor posible Pasamos de ir de décimos A llegar de terceros En la rodada Cuarto El parcero Andrés Si no estoy mal La quinta Fue La chica del gol Listo Y ahí para atrás No supe Pero bien Súper bien Después de eso Sufrimos un pequeño Traspies Con el Honda Ah ¿Cuál carro se dañó? Sí El Honda Todos los Sparks Se portaron bien El Corsa Se portó bien El Aveo Se portó bien El gol Se portó bien ¿Cuál se jodió? El hijo de madre Honda Pero nada Los parceros de los Sparks Re bien No me ayudaron Todos nos orillamos Todos me esperaron Toda la cosa Logramos solucionar El problemita del Honda Y después de eso Nos subimos a un tramo Que le denominan El circuito Señores Y nos pusimos a hacer piques El parcero Andrés Se paró rebro Y me dijo Yo quiero hacer el circuito Contra pasión B3 En el Honda Y nada Nos separó rebro Nos divertimos resto Después llegó la tomba Pero a ninguno nos cogió Ha ha ha